Muy buenas, de nuevo vamos a empezar la segunda parte de unslaft, lo dejamos justo aquí, después de haber acabado, a ver esa gente que viene por ahí, se me mueve mucho la cámara. Que difícil es así, bueno. Como decía, bueno, mientras me amuflo un poquito y tal, la cosa es que lo dejamos ahí justo después de haber acabado con, que bueno soy, con una unidad antiaérea. Pero sí, sí. Nada, nada, ya voy a gastar un cargador entero, me da igual. Joder, qué bárbaro. Hombre, vale que me haya fallado mucho, pero le he metido por lo menos 10 brazos en el cuerpo al tío, no sé cómo lo verá él, en fin. Nada, qué idea, tira en esta que le mate, vamos. Vale, uno, ya. A ver el otro si soy capaz. Por fin, coño. Perdón, pero es que de verdad, tres cargadores para matar a dos tíos a distancia. Vamos a seguir, nos quedan dos unidades todavía, más el objetivo alfa ese, que habían comentado. Así que de momento vamos a tirar por el lado que era el suyo. ¿Qué es este? ¿Aquí qué tenemos? No sé qué tenemos. Nos pasan cazas por encima. Cuidado que volcamos todavía. Hombre, mira. Ah, qué mierdecita. Ven, ven, vení, vení. No, 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 ahora tengo mal puesto el mierda. Venga, tío, que tenía mal puesto lo de para disparar y por poco, colega. No sé qué chalicos llevan estas peñas, pero vamos. Nada, a ver qué vemos desde aquí. Y si no, pues... Estoy ahí. Uy, estoy tomado por el culo. Ahí hay uno. Que no sé si puedo romper con el lanzamisiles. Voy a intentarlo al menos, ¿no? Ahí. Vale. O sea, he necesitado tres. Madre mía. Voy a cruzar el charco este. Los cazas. Ahí la montaña ha ido reventada. No sé si hay mucha gente, pero bueno. Casi mejor que... Cabo con la cacharra esta. De la derecha, que parece que está más cerca ahí arriba. Y voy a intentar llegar a la orilla antes de que me empiecen a disparar el del puesto de arriba, porque me ha visto seguro. Según aparecen las piedras ahí por generación espontánea. Bueno. En fin. Vamos a ver. En fin. Que no nos vea. Cuidado de no cortarme con las hélices. Energía crítica. Y encima me cazarán, porque aquí para ellos el matorral no supone nada de camuflaje, ¿sabes? Pueden cooperar a través de ellos. Camuflaje activado. En fin. Vamos para arriba. Vamos para arriba, como las personas civilizadas, saltando. Tengo que recuperar un poco de fuerza, si no, no llego. Venga. Llega a 60 o así. Bueno, pues venga la quita. Joder. Claro, dispara cuando ve árboles. Bueno, va. Por aquí mejor. Una, dos, sí. Vale, por aquí sí. Por aquí casi. Sí. Una, dos, sí. Vale. Allá hay peña. Pero va a caer. Ahí está. La unidad antiaérea, aunque puede, no me dispara. No sé por qué. Bueno, por mí de puta madre, claro. Vale. Ahí está. Hombre, esta le voy a dar a reventar con C4 porque ya que estoy aquí al lado. Vamos a ello. Corre por esto. Vale. Bueno, ahí hay gente. Uy, mira. Podría coger también el bidón, pero va. Paso. Voy a hacerlo rápido y fuera. Me voy. Una, dos, sí. Coño. Objetivo destruido, mayor. Envíe los pazaros. Vaya, bu. Joder. Tienen que estar esos dos ahí atrás. Se piran. No, hay una mierda. No hay una mierda. Sí. Bueno, venga. Joder, ¿de dónde me dispara? Ah, vale, me disparando ahí arriba. Le enviaremos ataques a ellos, por favor, venez. Recibido. Pues lo toma por saco. Mala. Debería ser suficiente eso para cargarme a esos, ¿no? ¿Quién me ha visto ahora? ¿Quién anda ahí? Ahí hay un punto en el mapa. Joder, si no. O sea, ¿no te has matado, tío? Ahora sí. Ahí indica un punto en el mapa. No sé para qué realmente. Este ya no me sirve de nada porque he roto una rueda, así que... En fin. Ah, vale, vale. Es para señalar solo. Muy bien. Vale, ¿y ahora cómo coño subo? Si me he cargado la escalera, soy retrasado. Hostia, hostia, me están disparando. Ah, vale, desde aquí abajo también puedo, entonces. Está bien pensado. Toma ya. Muerto de una hostia. Bueno, a ver, prismaticus. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¡Vamos a proceder! ¡Olé! Muy bien. Muy bien hecho. Ya lo sabía yo. No está demasiado lejos, la verdad. A ver dónde está... Aquí siguen disparando, tío. Y... Es que no, o sea, paso. Vale, sí, ¿a dónde tengo que ir? Porque aquí no hay nada. Joder, ¿de dónde coño disparan, tío? A ver, tengo tres balas. ¿Quién me está disparando? Oh, reflejaos. De ese sí que me acuerdo, que era la hostia vendida del chaval. Era la jodida polla. ¿Quién hay ahí? ¿Quién viene, tío? No sé, pues me piro. O sea, no sé... Está aquí al lado, pero vamos, que no... Por arriba mejor. No sé quién me dispara realmente. Venga. Por aquí rápido. Pensaba que correría más. Claro, que sin energía, pues... Pues no. ¿Cuántos me quedan? ¿Dónde están misiles? Ah, sí que tengo. Vamos para allá. Perdón. Venga, imagino que estará dentro de... El cacharrito. Ahí se siguen pegando. Aquí, en la tripa del avión. Joder, que avión más raro, tío. Aquí está el rifle. Cambiar. FY o ametralladora. Ametralladora. La FY... A ver. ¿Completa? No, completa no. Tengo cinco solo, ¿qué dices? Recargo. Seis. En fin. Que la FY tengo lo de la munición incendiaria, que esa... Vamos. No la cambio por nada. A ver aquí qué me queda. Mina. Vale. Puntero láser y... Precisión. Vamos, como para fallar con esto. Esos son míos. Nada. Vamos a seguir. Venga. Aquí no creo que haya nada que pegue demasiado, porque hay un avión disparando a todos lados. O sea, que habrá infantería como mucho. Nada. Vamos, adelante. No sé si tengo que venir yo por aquí, o tengo que ir directamente ahí al puestecillo que tienen. Sí, sí, tengo que ayudar ahora al avión, ¿no? Digo yo. Ahora. Ahí arriba hay otro. Ahí está. A ver. A ver, a ver, a ver. Por si acaso, una despistada. Ahí, 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 hay gente. Vale, creo que ya sí que cayó. Ahí hay otro. Joder, si se le había matado. Oiga, ha subido otro. Ahora. No quiero quedar demasiado cerca de ningún... Que sí, que hay esa que toca avanzar, tío. Pero que voy a ayudar aquí a la gente, si a esta colega. Que hay demasiada mierda. Joder, me estoy esperando por todos los lados también. Ahí hay tres, de momento. O sea, que es fácil, tío. De que yo quiero ayudarlo. Cuatro. Hostia, que hay un huevo, tú. Igual me complica. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo ahora. O sea, se se ha levantado. Muérete, hombre, bien. Coño. Sí, energía crítica, pero tengo vida de sobra todavía. Venga, ahí está. ¿Quién falta por ahí? Ahí estás tú, ¿no, Golfo? Vale, creo que ahora sí que me voy a tirar ya. Están locos los americanos también. No me va a sacar. Madre mía, pues que tengo cosas. Me estoy quedando además sin munición incendiar. Ya, tiro otra más lejos porque eso no ha valido de nada. Ni esa, pero bueno. En fin. Aquí estás. Joder, tío. ¿De qué estás hecho, tronco? Con munición incendiaria y no te caes. Bien. Aquí dentro habrá munición, digo yo. Porque la necesito, más bien. No hay una mierda. No hay una mierda, tío. Coño. No hay una mierda. En fin. Quiero recibir para la mina que está aquí al lado, además. Ahí no se ve nada. Ahí está todo quemado. Ahí está todo quemado. O sea, que haya caído la... Un ataque aéreo. No hay un ataque aéreo. Vale. Aquí hay muchos, tío. Podría usar el reflejado, pero bueno. Ahí está. Pues es que no ha llegado ni de lejos, chaval. Se ha quedado a las puertas, pero nada. Se han callado, al menos. No. Se cae. Se cae. Se tirará disparando media hora. Con la meta recargo. Tramazo, no. Me tiro un poquito por la vía, porque eso está infectadito de minas. Vale. Vale. Joder, joder, joder. Joder, 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 joder. Tómate. Venga, queda uno ahí solo ya, coño. Vale. Ya no queda nadie, ¿no? Si los he matado. Por la vía... No me aseguro. Acriviadlos, pero sí que queda alguno más, ¿eh? Mírale, ahí está. Oh, bueno, uno no, que dan un huevo. Vamos a ver qué te hacemos, chaval. Pues mira, sin disparo y sin nada. Creo que te ha matado. Pero bueno. Vamos a casa. Vale. Ahora tendremos que seguir para allá. Que es lo que marca la... El mapa. Además, bueno, ya no tengo disparos ni nada. Vamos a seguir. Se ha calmado... Se ha calmado, perdón, mucho la cosa. Joder, ya te digo. Te ha hecho esto a una mierda. Bueno, y encima empezamos con musiquita. Y creo que no es musiquita. Me cago en diez. ¿Qué coño me pasa ahí, tío? Hola, chaval, ¿cómo está esto, tú? Sí, bueno, no llego ni de coña. Fuerza máxima. Pero vamos, no hay de coña yo. Pues sí, llegué, sí. Adma, mira, pues... Acabó la misión. Ha sido corta, solo dos capítulos. El siguiente es Awakening. O sea, el despertar. Que parece que va a estar bastante... Chulo. No sé, solo por el nombre promete bastante. En fin. Hasta aquí la misión Onslaft, como he dicho. Espero que os haya gustado bastante esta segunda parte, la conclusión. Y nada, me despido aquí. Os veo en la siguiente, en Awakening. Espero que os haya gustado y un saludo. Adiós.